Fueron enviados en un rayo, disteñó una teclada Popeados en su incubadora, los encontrarás Pesan un chorro, ten cuidado si los vas a cargar Llegó la especie del caquito evacuador Que Catalina ya se hizo en one, ya no tarda en hacerse del two Popos que ya no puede esperar, la soy pracha se le va a escapar Un cambio que aquí chuchitos de más, ten cuidado que te vas a embarrar Ahora pásame otro pañal, ya se volvió a manchar Ya se hizo popo, ya se hizo pipí, ya se hizo popo, ahora bañalo Ya se hizo popo, ya se hizo pipí, ya se hizo popo, ahora límpialo Ya se hizo popo, ya se hizo pipí, ya se hizo popo, ahora bañalo Ya se hizo popo, ya se hizo pipí, ahora límpialo, ahora bañalo Dos días enteros en su incubadora deben estar Tú ten paciencia que muy pronto los podrás mimear Por la expulsita y su vejiga no pueden controlar Evita el uso y no les quites el pañal Que Catalina ya se hizo en one, ya no tarda en hacerse del two Popos que ya no puede esperar, la soy pracha se le va a escapar Un cambio que aquí chuchitos de más, ten cuidado que te vas a embarrar Ahora pásame otro pañal, ya se volvió a manchar Ya se hizo popo, ya se hizo pipí, ya se hizo popo, ahora bañalo Ya se hizo popo, ya se hizo pipí, ya se hizo popo, ahora límpialo Ya se hizo popo, ya se hizo pipí, ya se hizo popo, ahora bañalo Ya se hizo popo, ya se hizo pipí, ahora límpialo, ahora bañalo Lo limpias, lo bañas, ya se volvió a ensuciar Lo cambias, lo quieres, ya le volvió a ganar Lo limpias, lo bañas, ya se volvió a ensuciar Popis, pipis, otro pañal, y otra vez Ya se hizo popo, ya se hizo pipí, ya se hizo popo, ahora bañalo Ya se hizo popo, ya se hizo pipí, ya se hizo popo, ahora límpialo Ya se hizo popo, ya se hizo pipí, ya se hizo popo, ahora bañalo Ya se hizo popo, ya se hizo pipí, ahora límpialo, ahora bañalo